Ah, la patrulla X, o como es más conocida alrededor del globo terráqueo, los X-Men. Desde sus humildes inicios fueron un grupo que hacía fuerte énfasis en la diversidad, donde mostraba como un grupo de personas diferentes pudo unirse ante la diversidad de una sociedad hostil, así como de las mismas vicisitudes de la vida, siempre que cooperen mutuamente con un propósito último en común. Eran esencialmente un grupo de gente discriminada por ser diferentes, pero aún así buscaban hacerse de un lugar en el mundo, aunque pareciese que ellos estuviesen con todo en su contra, a la vez transmitía un buen mensaje sobre discriminación y tolerancia. Sin embargo, estas ya se han ido distorsionando con el pasar del tiempo, debido a que han quedado caducas. Largos días y plazas noches. En esta ocasión hablaremos sobre los aspectos positivos y negativos que han acarreado consigo los X-Men, pero con una perspectiva no solo centrada en su dinámica como grupo de superhéroes, sino también como un movimiento político y social que impactaron el mundo de Marvel. Para ello plantearé algunas dudas de las cuales iré resolviendo un argumento consistente según la lógica de Marvel, y pasé a una conclusión final sobre cuál podría ser el giro más verosímil para el desarrollo de la sociedad mutante. Sin más dilación, ¡que corra video! El objetivo ha cambiado. Originalmente los X-Men fueron creados por el famoso mutante psíquico, el profesor Charles Xavier, con la fina de poder ayudar a los mutantes a controlar sus poderes, ofrecerlos a un lugar donde pudiesen sentirse aceptados, y estén protegidos de la persecución de diferentes grupos que quisiesen usarlos o exterminarlos. La visión de Xavier era la de todo un idealista. El crea promueve una coexistencia pacífica entre mutantes y humanos, pero desafortunadamente esto demostró ser una idea inevitablemente pasajera. Tampoco hay dudas que se generaron muchos conflictos entre el profesor X y el grupo de X-Men. Sus intentos de tratar de hacer ver a los mutantes como una fuerza del bien, que podrían usar sus dones natos para el bienestar de los demás, parecía de cierta forma algo acertado. Pero esto es algo que sería siempre acondicionado, no por la capacidad empática del público, sino por qué tan útil son los mutantes. Así que la comunidad mutantes sería siempre vista más como una clase servil, más que iguales. En contraposición tenemos el acercamiento más agresivo de Magneto, el segundo pilar importante de la definición de la filosofía de los X-Men. Al inicio era uno de los mayores enemigos de los X-Men, ya que ellos interferían en sus atentados terroristas en contra de la humanidad. Aunque las intenciones de Magnus estaban fundamentadas en proteger al pueblo mutante, también no tenía reparo en las consecuencias de sus acciones con tal que cumpliese sus objetivos. A pesar de tener ideas muy distintas de cuál debería ser el mejor curso de acción para los mutantes con relación a los X-Men, terminarían con el tiempo cooperando entre ellos, ya que al final de cuentas compartían el fin último de proteger a la raza mutante. Sería su ideología más segregacionista, la cual fuese más efectiva para la prosperidad de la raza mutante. No obstante, la comunidad mutante optaría por tener una aproximación menos extremista a la de Magneto. O sea, los mutantes ya no buscan vivir en una coexistencia pacífica con los humanos después de tantos conflictos y pérdidas, pero tampoco buscan el exterminio de ellos. En su lugar se ha optado por la creación de su propia nación independiente, que pueda ser visto como un santuario exclusivamente por mutantes para mutantes sin interferencia del hombre. Esto ha resultado en la creación de Krakoa. ¿Es posible una nación mutante? Como muchos podemos recordar, no es la primera vez que esto se había tratado de realizar, si damos un pequeño vistazo al pasado de los intentos fallidos de la comunidad mutante de crear su propio país, como fue el caso de Genosha y Newtian. En primer lugar se dio un genocidio sin precedentes a la comunidad mutante, siendo aún mayor que la devastación de los Morlocks. Mientras que Newtian fue posteriormente reclamada por los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente Krakoa parece estar funcionando, pero existen muchas fichas en juego que podrían también llevar a la ruina de este nuevo proyecto para la raza mutante. Aunque los primeros casos tuvieron como punto clave su caída en factores fuera de su control, sirven para poder entender que inclusive una nación constituida en su 100% de seres con superpoderes, la tiene muy difícil para declarar su propia nación independiente si no pueden ejercer mayor presión política sobre las demás naciones. Esto sería algo que sería corregido en su más resistente intento de tener su propia nación. En lugar de simplemente ser un despliegue desproporcionado de poder a la antigua como sea Magneto, han recurrido a la básica manipulación de recursos capitalizando servicios que únicamente Krakoa puede ofrecer como medicinas que pueden curar prácticamente de todo, con el objetivo de tener tanto poder adquisitivo que pudiesen cambiar el sistema desde adentro, gracias a la imposición del poder más grande del mundo, el dinero. Esto podría hacer ver que los mutantes podrían finalmente resurgir de sus cenizas y lograr prosperar, pero eso está muy lejos de la verdad. Si de por sí las tensiones internacionales se enloquecen cada vez que algún pequeño y conflictivo país del Bieloriente comienza a enriquecer uranio, imagínense si un montón de seres con superpoderes quisieran crear su propia nación. Esto solo provocó que la carrera armamentística antimutante se acelerase, derivando en crear mods de maestro más eficientes y eficaces, hasta llegar a la creación de Nimrod en un futuro no tan lejano. Para que no sepan quién es Nimrod, es básicamente la entidad mecánica cazamutante suprema. Esto a su vez, como se vio en Days of the Future Past, termina con un escenario posapocalíptico donde los humanos son esclavos de las máquinas y los mutantes son cazados hasta el borde de la extinción. Aunque se puede argumentar que la culpa de los humanos y de sus actitudes autodestructivas, en realidad esto sería una verdad a medias. ¿Es real la supremacía mutante? Para poder responder a esta pregunta debemos primero dar un pequeño vistazo a su historia e influencia en el mundo de Marvel. Primeramente, prácticamente desde el origen de las civilizaciones hasta días más modernos, se ha visto el impacto de los mutantes. Remontándonos a los tiempos bíblicos, tenemos el infame Apocalipsis, el cual ha asolado el mundo imponiendo su dominio sobre diferentes civilizaciones para que lo adoren como si fuese un dios. Influencia es tal que, de tener las condiciones adecuadas, podría fácilmente aniquilar la civilización tal y como la conocemos, con tal que éste pueda lograr su meta de dominar toda la existencia de acuerdo con sus egoístas designios. Ello se pudo comprobar en Age of Apocalypse, donde dejó el mundo al borde de la total destrucción gracias a una intervención en la continuidad del tiempo y espacio causada por el mutante Omega David Ayan, también conocido como Legión. Si creen que ese es simplemente uno de los tantos incidentes en los cuales se ha visto envuelto un mutante, pues sí, tienen razón. ¡Hay más! En Age of X, otra vez Legión puso patas arriba en la realidad y la había creado, bajo manipulación de una de sus tantas personalidades, una realidad de bolsillo, que es la respuesta a la pregunta ¿Y si los X-Men nunca hubiesen sido fundados? El resultado es un mundo aún más agresivo de lo que ya era con los mutantes, tanto así que el único bastión seguro para ellos es una pequeña fortaleza en la que debían estar alerta de las prácticamente interminables oleadas de ejércitos listos para aniquilarlos, como había una persecución global por cualquier tipo de superhumano. Al fin de cuentas, solamente se tuvo un mundo muy terrible y gris, ya que no había ninguna especie de antorcha el cual guiase a los mutantes de mejor manera. En Age of X-Men, en esta ocasión, y para variar, no es culpa de Legión, no, la creación de otro universo de bolsillos, sino el poderoso mutante Nate Great, o mejor conocido como el X-Men, una especie de Jesús de los mutantes. Aquí se crea un mundo aparentemente perfecto, pero el cual está sometido bajo un yugo de hierro fascista, que está muy empapada de una distropía bastante orwelliana, donde las relaciones interpersonales están prohibidas, ya que según el régimen distraen a los individuos de su desarrollo como parte de una sociedad más avanzada. Por tanto, nos encontramos ante una sociedad artificial que antepone el interés general por el personal, pero argumentando de que esta también es por el bien de estos mismos. Un mundo pacificado totalmente, pero con el precio de haber vendido su libertad de expresión en todo el sentido de la palabra. O sea, solo fue posible un aparente paraíso de paz para los mutantes gracias a una tiranía absoluta. Dynasty M, gracias a los locos y algo impredecibles poderes de la Bruja Escarlata, se sobrescribe en realidad, aún en la que los sueños de todos se han vuelto realidad, pero gracias al poder del nepotismo se da una predilección a los mutantes, por lo que ahora los mutantes son la raza dominante, mientras que los humanos son una minoría oprimida y discriminada por el mero hecho de no tener gen X. Esta vez simplemente se había intercambiado los papeles, se cambió de perseguidos a dictadores. El mundo era regido por un régimen monárquico absolutista. En el What If Adventure vs X-Men, donde Hope sí obtiene el poder Phoenix y por influencia de Magneto termina destruyendo el planeta Tierra. Sí, fue terrible. No solo el final, el evento en sí. No, no lo lean. No. En RX, o bueno, Tierra X, todo el mundo tiene superpoderes. Como es de esperar, es algo desastroso. Prácticamente todos hacen lo que quieren y no hay ningún sentido del orden público. A lo sumo, todo se trata de mantener en raya, gracias a que algunos superhéroes, entre nuevos reclutas y algunos ex-veteranos, quieren tratar de salvar a las personas de sí mismas, por lo que terminan conformando una especie de pequeño grupo de policías. No obstante, al haber gente que puede tener prácticamente cualquier poder, eso implica que también hay personas que pueden hacer con poderes prácticamente descontrolables. Por ejemplo, en el cómic, una de las mayores amenazas era un pequeño niño, el cual podía hacer su voluntad con los demás. Literalmente podía ordenarles hacer lo que quisiesen y hasta tenía una horda gigantesca de superhumanos con los cuales estaba conquistando el país. Aunque este último punto parece un poco fue lugar, considero que es pertinente mencionarlo. Básicamente esto fue una pelea entre Scott Somers, imbuido con la fuerza de Phoenix, y el Doctor Doom, ahora vuelto prácticamente un dios gracias al hombre molécula. Antes de que Doom le retorciase el pescuezo a Somers como si fuese un ganso, soltó todo un discursete fascista sobre cómo los mutantes eran los seres superiores y los herederos de la Tierra. Bueno, ok, el punto es que, aunque la fuerza de Phoenix lo habrá embarabecido más, no modificó las ideas que tenía dentro de su cabeza. Realmente Scott Somers considera que los mutantes son una raza superior a los humanos, y que por derecho de nacimiento, ellos deberían ser la especie dominante. Finalmente, en la actual House of X y Dawn of X, gracias a los viajes temporales de la conciencia de la mutante Moira McTaggart, la comunidad mutante se ha organizado mejor que nunca, pero ahora se ha hecho con el pensamiento de que son seres superiores, y la creación de su propia nación no es una cuestión de protección, sino que es más bien para demostrar que son seres, más allá de los simples humanos, son el Homo Superior, por el mero hecho de tener Gen X. Padafraseando un poco a Victor Von Domb, no es más que una pretenciosa superioridad pensar que alguien que puede sacar garras de su cuerpo, porque nació así, es mejor que un humano, que ha dedicado su vida a la diplomacia y al estudio de la cultura. En resumen, podemos concluir que, aunque una sociedad mutante es posible, se enfrenta a ciertos riesgos, como por ejemplo que siempre terminan con una especie de ideología pseudo-fascista de que son la raza superior indiscutible heredera de la Tierra, lo cual siempre los lleva a terribles fricciones tanto en facciones amigas como con el resto del mundo. Por como yo lo veo, considero que la forma en la cual la raza mutante pueda encontrar propiedad en la Tierra, sería que adopten un estilo de vida un poco más recluido respecto al resto del mundo. Claro, esto suena prácticamente a que estarían secuestrando su propio pueblo, pero no veo otra forma más viable en la que puedan existir en paz, bueno, relativa a paz, sin que estos caigan en un mal movimiento que pueda dar pie a algún conflicto que obviamente escalaría en un terrible efecto de bola de nieve. Esto me recuerda una situación histórica en Japón, en la cual el país cerró absolutamente a todo el mundo por 200 años, hasta que fue violentado por los Estados Unidos de Norteamérica para forzarlos a abrir sus puertos nuevamente al extranjero. El único buen ejemplo que se me ocurre donde los superhumanos sean bienvenidos y no tengan persecuciones internacionales es en DC Comics, con el país de Kandat, gobernado por el grandioso tiránico Black Adam. Este se ha mantenido relativamente próspero gracias a que tiene políticas bastante proteccionistas las cuales evitan una influencia muy fuerte del exterior y se trató del poder en Black Adam y él a ser el ir indiscutible absoluto, sería más fácil poder mantener el estilidad de poder en su país. Claro, él básicamente es un demagogo tiránico, pero al menos de verdad se preocupa por su país. Si vemos un caso similar en el mismo Marvel, tenemos a los inhumanos, una raza de super seres que tienen un origen diferente a los mutantes para sus habilidades. Ellos han vivido por mucho tiempo en paz y hasta sin muchos conflictos con los humanos, pero esto se debe a que se han autoesleado del resto del mundo y se sometieron a un gobierno monárquico regido por el inhumano más poderoso. Asimismo, tenemos a la nación de Wakanda, la cual ha tenido prosperidad y paz por años gracias a que se aislaron del resto y tiene un régimen muy feligno al sistema monárquico tradicional de Wakanda. Así que la única forma posible en que los mutantes sean prósperos a largo plazo siria con una nación hermética que se ha ido desde el mundo exterior y sea mantenida por un gobierno centralizado basado en una figura de poder absoluto. No obstante, actualmente el poder de Krakowa está demasiado dividido como para poder consolidarlo de forma fructífera. El hecho que Apocalipsis, Siniestro y Magneto estén metidos en esto habla muy bien de cómo las cosas podrían ir de mal en peor. Incluso el mismo profesor Charles Xavier, el profesor X, parece que está tramando cosas bastante turbias para inclusive los mismos mutantes. Magneto tenía razón. El muy clásico Magneto was right sobre cómo el enfoque más agresivo y cómo los perseguidores de los mutantes nunca se llaman detenidos a menos que se les plantase cara de forma mucho más asertiva demostró tener más sentido que el idealismo de X-Sabred. Esta corriente de pensamiento más agresiva ha demostrado ser más efectiva para la protección de los mutantes. Pero el ser llevado en su forma más extrema como quería Magneto de prácticamente aplastar a los humanos podría terminar en un terrible desastre. ¿Los mutantes debían ser regulados por el acta? Esta es una pregunta que tiene una respuesta más detallada en mi video sobre el acta de registro, cuyo link puede estar ponido en la descripción. Pero para dar una respuesta algo más rápida puedo decir que una intervención por parte del gobierno sería visto como un acto directo de agresión. Mejor dicho, uno más en una larga lista de crímenes cometidos sistemáticamente en contra de la comunidad mutante que van desde apoyar la persecución de estos hasta el completo desamparo por parte de un gobierno que se supone debería de amparar por ellos al igual que cualquier otro ciudadano. La respuesta al momento de poner control sobre la comunidad mutante siempre es demasiado agresiva y estas además carecen de total empatía. Así como las utilizan necesarias para llegar a algún tipo de cooperación. simplemente es muy tarde para que se haga algún tipo de conciliación entre los mutantes y el gobierno. La comunidad mutante ha desarrollado un consenso casi universal de que son los legítimos herederos de la tierra que naturalmente los humanos serán desplazados y ellos tomarán su lugar destinado como el Homo Superior y por tanto que se impongan contra la humanidad es un paso lógico en su progreso. Ello a raíz que se creen que el Gen X es un fenómeno natural como si fuese parte de la evolución de las especies. No obstante, esto no podría ser algo más equivocado. La verdad es que el Gen X ocurrió como resultado de la experimentación genética realizada por los celestiales millones de años en el pasado. Su introducción es algo artificial e intrusivo en el mapa genético de la humanidad y decir verdad por el potencial demostrado por muchos humanos que no tienen el Gen X se ve como algo realmente innecesario. Tenemos como por ejemplo Dr. Doom, Ray Richards, Munger, Dr. Frank y Tony Stark. Todos ellos no tienen el Gen X pero son de los mejores ejemplos del potencial humano dentro del universo Marvel. Asimismo se puede ver como otras razas alienígenas mucho más avanzadas y antiguas han podido progresar sin tener este tipo de alteraciones tan drásticas como por ejemplo los Skrulls o los Kree. Conclusiones La mejor solución para el problema de la comunidad mutante es que puedan crecer por su lado pero deberían delimitar tanto la influencia que reciben el exterior así como la que estos mismos ejercen sobre el exterior. Por ejemplo con el intento de tener inmunidad diplomática a nivel internacional se ofrecieron plantas medicinales casi milagrosas pero eso también derivó rápidamente de una guerra de narcotraficantes ya que estas mismas plantas pueden usarse como drogas y la verdad que el hecho de que se vayan declarado prácticamente como los dioses del nuevo mundo dice mucho de su ridículo y alzadísimo ego y como es muy sabido mientras más grande el ego más terrible, horrenda y humillante va a ser la caída y de por sí el profesor Xavier está demostrando tener una especie de actitudes un poco oscuras respecto a sus propios mutantes cosa que ha hecho alzar más de un par de cejas de un lado u otro. La situación de Kalakoa como se va a poner la describiría simplemente como un volcán dormido pero en cualquier momento podría erupcionar y causar un desastre terrible. Esos son mis pensamientos finales sobre cómo ha ido evolucionando la causa de los X-Men cómo han influenciado al mundo y el mundo a ellos y sin más hasta un próximo video muchas gracias por ver por favor comenten y puntúen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!